Nunca sabrás que digo la verdad Porque no sé que en la vida quisieras Nunca voy a perder mi sueño Es el único tesoro que tengo A los que quieren verme en el cuarto No les puedo enseñar a vivir Y con la acuñata de mis sueños Aunque no pueda vivir despierto No te dicen dónde estoy Junto de ti porque ya me fui Hablas de mí y no sabes que soy Canto placer puede darme dolor Te voy a perder mi sueño El amor de los desconocidos Una espera al sol en una estación Nada espera al sol en una estación Y te suscripá al explorar a las llevas